La Asamblea General adoptó hoy, 7 de abril, una resolución que suspende a la Federación Rusa del Consejo de Derechos Humanos por violaciones y abusos flagrantes y sistemáticos de los derechos humanos cometidos por las tropas rusas en Ucrania. La resolución recibió una mayoría de dos tercios en la Asamblea de 193 miembros, con 93 naciones votando a favor y 24 en contra. 58 se abstuvieron del proceso. Antes de la votación, el embajador de Ucrania, Sergi Kislitsya, instó a los países a apoyar la resolución. Mucha y docenas de otras ciudades y pueblos ucranianos, donde miles de residentes pacíficos han sido asesinados, torturados, violados, secuestrados y robados por el ejército ruso, sirven como ejemplo de cuán dramáticamente ha ido la Federación Rusa desde sus declaraciones iniciales en el dominio de los derechos humanos, dijo. Gennady Kuzmin, embajador adjunto de Rusia, pidió a los países que voten en contra del intento de los países occidentales y sus aliados de destruir la arquitectura de derechos humanos existente. La reunión marcó la reanudación de una sesión especial de emergencia sobre la guerra en Ucrania y siguió a los informes de violaciones cometidas por las fuerzas rusas. El fin de semana pasado, surgieron fotos inquietantes de la ciudad de Bucha, un suburbio de la capital, Kiev, donde se encontraron cientos de cuerpos de civiles en las calles y en fosas comunes luego de la retirada de Rusia del área. El pedido de la capital, que cometió la violación del complejo y sistemático de derechos humanos. Algo de la retirada de la autoridad, le pido a la retirada de la autoridad, los efectos de la autoridad, el juez de la autoridad, los efectos de la autoridad, los efectos de la autoridad, los efectos de la autoridad y los efectos de la autoridad. Gracias, señor presidente. We shall now begin the voting process. Those in favor of draft resolution A-ES-11-L4, please signify those against abstentions. Draft resolution A-ES-11-L4 is adopted.